Ella sabe que le soy infiel, que al atardecer será mi mujer Ella comprende mi situación, que en mi corazón ya no, ya no hay amor Que quede claro que yo te fallé, que quede claro que te fui infiel Que quede claro que ya no regresaré, te quedaste sola, ya no volveré Entre ella me paré, y sus ojos me miré, la cintura le agarré Ya soy cuerpo en la infeguera, de suave y lento, eso yo pensé Ella me inutiliza con tan solo un beso, ella me lleva al infinito y más que eso Ella es mi pasión, y me lleva en descontrol Al borde de la locura, yo te haré mucha travesura No pienses más y entrégate, segura vamos a ser infiel Ella sabe que le soy infiel, que al atardecer será mi mujer Ella comprende mi situación, que en mi corazón ya no, ya no hay amor Ella quiere que le tome por el pelo, ella quiere que me vengue con su pelo En la vista está encendida, ella siempre es agresiva, con su parte de cultiva me motiva Entre ella me paré, y sus ojos me miré, la cintura le agarré, ya soy cuerpo en la infeguera Desde suave y lento, eso yo pensé Detalles de su carta, la distancia no se aparta, el mundo que soñamos, el destino lo descarta Se disalve en los momentos, los deseos no desatan De orgullo, asesino, con el tiempo al amor magra La confianza crece, crece, yo ya no te hago falta Hasta saliste con tu ex, de qué diablos esto trata Romesas que hicimos por tercero las rompimos, ya no soporté tenerte lejos en mi camino Y ella apareció, con tal duda comprendió Su cuerpo me llamó, y esa noche me di calor Hizo lo que jugó hace tiempo y anunciaba Robó el micrófono y le sacó la melodía Su truco, despacito la seduzco Con ella en la cama te lo juro que me luzco Ella sabe que soy infiel Que al atardecer, será mi mujer Ella comprende mi situación Que en mi corazón ya no, ya no hay amor Tú lo haces al amor, sin pensar en las consecuencias Mi corazón no se manda cuando se muere Oshiel, el armónico, el next forever El block, block, blocky El escuadrón, Ernest, la maravilla Understar Music El escuadrón, el padrón, el padrón, el padrón De la muerte, a Alex David Doe Oshiel, el armónico, el monico, el monico, el monico Understar Music El escuadrón, el monico, el monico, el monico